Música Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida lo sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar A ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esta banca esperaré Todas las tardes mi amor Todas las tardes mi amor Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo Amor mío donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras Tú regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar A ti mi amor